SANTAS RODRÍGUEZ Yo soy Santa Rodríguez, del Consejo Popular. Sí, sí. ¿Y en qué la puedo ayudar? Desde hace mucho tiempo se le advirtió y se le dijo por las buenas que dejara de escribir tantas mentiras. En los próximos tres días no va a salir y yo voy a estar aquí acompañándolo hasta que se termine el evento. Santa, si cometes algún error, lo vamos a pagar caro. Vete, vete, vete. Esa es mi vida personal. No tiene nada que ver con la política ni con otra cosa. ¿Por qué no me llamaste? Porque lo tenía todo bajo control. Eso está raro. Espero que todavía estés de nuestro lado, Santa. Siempre. ¡Ajeco por mí! ¡Y en tus soplos mis besos! ¡Yo me he hecho nada! ¡Tira otro, coño! ¡Me va a partir! ¡Tu amor llegará! ¡Tira otro, coño!